Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay campeón número 8 creo que es el de Enreina, el anterior dije el 5 pero este es el 8, volvemos a sufrimiento, volvemos a las ganas de matar y que no me mate, y volvemos a ver si podemos subir de nivel, no podemos subir de nivel, no podemos subir de nivel me quedan ciento y pico para subir de nivel y estamos en una zona un poco especial, hay un hijo puta con una armadura enorme, hay un hijo puta con una armadura enorme aquí abajo que quiero reventarlo, o sea, mi objetivo es reventarlo, me va a matar creo que varias veces, seguramente, y ahí un agujero, a no ser a no ser que me invente algo, algo en plan ninja, porque soy un ninja, y los ninjas, bueno, soy un samurái pero algo en plan ninja estaría guapísimo, a ver, si va, uy, me ha pillado, bueno, que pasa colega, no me has visto, no me has visto un minuto y 25 segundos es lo que he durado, hoy, hoy, hay que... en que me mate, perfecto, perfecto, pero... vamos a hacerlo en plan ninja, si, 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 si... voy a por mis almas, como me mate otra vez, voy a llorar Vale, vale, vale Quiero ver Quiero Son un poco hijos de puta Estos bichos Son un poquito hijos de puta Hijos de puta, totalmente Dos minutos, tres segundos Y ya llevamos, voy a muerte por minuto Así que hoy, cuarenta muertes En este tío Pero este tío me lo voy a cargar Porque seguro que tiene algo guay Bueno, no, un casco, una mierda O algo así Pero vamos a ver Vamos a ver porque creo que Vale Se ha arriesgado Ahora se da la vuelta Vale Se da la vuelta ¡Vamos! 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 No, no, no Joder, hay un agujero en medio ¡Muere, cabrón! Y no das nada ¿En serio? ¿No das nada? Oye, tenía 3.000 y pico Bueno Conmigo en un pozo No, no, no Hay días Hay días Que Que bueno Oye, lo de las dagas Estaría bien No por nada Pero estaría bien Que tengamos unas daguitas ¿Sabes? Para Para cuando Me tocan los cojones Bichos como aquel de allí Sí, claro Sí, sí, sí Claro, claro Claro, claro ¡Eh! ¡Esto es el puto escudo! ¡Cabla, puta! No tengo nada para curarme No tengo nada para curarme No tengo nada ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¿En serio? ¡Puta! ¡Ahí, muere! Bueno Joder, es que La armadura del Samurai Es buenísima, tío O eso O las armaduras Que me dan Son una puta mierda Oye No me dan nada, tío Es que no me dan nada No me dan ni las gracias No sea que ahora me encuentre Para que un cabrón Los pollitos Los pollitos Cuidado con guapo Ha dicho Con grupo Ah, cuidado con grupo Con guapo Digo yo Ah, no me dan nada No me dan nada Eh 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 Coño No te había visto No te había visto No te había visto No, 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 no Oye, pero a lo mejor si me cargo al grupo Llorando, llorando, llorando Puto llorando, estoy puto llorando, tío Claro, a ver, a ver, a ver, nos gusta el parkour a los que jugamos a Dark Souls y otros juegos Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, aquí no hay nada Y claro, y hostia, 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 hostia Hostia, 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 hostia No, 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 bueno, vale A ver No tengo vida Pero Podemos hacer así Llave espada Petria Perfecto, no sé lo que es Pero bueno Prueba con atacar con salto ¿A quién voy a atacar con salto? ¿A quién? Ah, que voy a morir aquí Voy a perder mis 2800 y pico Mierdas de estas Pues sí ¡Hostia! Vale, vámonos Vámonos ¿Por dónde puedo salir? Por aquí Sí, 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 sí Claro que sí Claro que sí, guapi Claro, claro ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Tira, tira, tira Corre, corre, corre Corre, corre Que te matan Sin vida No hay alegría Bueno, pero he recogido todos los objetos que quería Vale, por atrás Hacer parkour Y por aquí adelante A lo mejor llego a donde me muerto ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? No me... O sea... Pero voy a morir Si salto ahí Voy a morir O sea que sí Sí, sí ¡No! Bien Señoras y señores He perdido 3000 Putas Almas 3000 Putas Almas No pasa nada Por arriesgarme Por decir Yo creo que llego No pasa nada Ahora voy más tranquilo No me gustan nada estos bichos O sea ¡Oh! Que me da Que cojones Sí, a ver Con salto Con salto es fácil Con salto es fácil Creo que es fácil Venga ¡Pastaco! Con salto es Es fácil Es fácil Es fácil Si no te matas Claro Es super fácil Si no te matas Sí Aaaaaaah Aaaaaaah Mi Nemesis Sol Los tíos con armadura Y las putas águilas Con cuchillas en las patas Que no hay Dios Que no hay Dios Que lo entienda ¿Por qué cojones Hacéis Esta clase de bichos? Y claro No te Claro No voy a Voy a Voy a tener yo Voy a tener yo Sí, voy a tener Claro que voy a tener yo De esto Y la espuma A tu puta madre Afuera Claro Claro que sí Y el otro águila Cojones Ah, vale Soy yo Sí, claro que sí Llevo esperando Toda la vida Que me Venga Sí, sí, sí Que no me habéis dado todavía Con nada No te vayas Eso, eso, eso Venga Quedas tú Ahí estamos Claro Si les pillas con ataque y salto Está guay Sí, pero Pero no Tengo que ir a hacer parkour Al otro lado Así que Voy por ahí Antes de bajar Y liarme A hacer el idiota Claro Claro Claro, claro 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 que sí Hombre Claro que sí Venga Ven aquí Hija de puta Ahí va Ahí va Ahí va No Si es que no te cuesta Mira Joder Que no te cuesta Mira Que no te cuesta Mira Coño Un águila que me haga el amor No 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 Tío No 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 En serio Jesús llora Jesús llora Jesús llora mucho Jesús llora mucho con esto Jesús llora mucho Jesús está llorando mucho con este señor de mierda vale Jesús adiós Jesús ¿tú en serio? estos hijos de puta me matan mucho me matan mucho hoy había un había un pequeño mecanismo aquí ¿no? aquí yo pruebo sitios perfecto un poquito de águilas ¿no? otra vez no quiero tío no quiero águilas tío quiero putas águilas es que es muerte es que me cago en la puta de horno bueno ¿y si lo hago corriendo? a ver me importa mucho vale pues corriendo no se puede hacer si no esto ¡Ah, qué naranjo! ¡Coño! ¡Ah, qué naranjo! Bueno, se están muriendo solas, ¿eh? ¡Oh, ho, 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 ho! Bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Miyazaki, quiero un modo fácil! ¡Por favor! ¡Quiero un modo fácil, Miyazaki! ¡Oh, aquí hay un señor que seguro que quiere darme cosas bonitas! ¡Hola, señor! ¡Este es el que me ayudó! ¡Este es el que me ayudó! ¡Morri! Este lugar está bristando con tarnished hunters, ¿sabes? Ellos sacrifican a nuestro tipo. Por grafting. No es exactamente un lugar que me gustaría ir a ir a ir sin un propósito. ¿Vo? Aquí para desafiar Godric y poner tus manos en una gran runa, ¿no? ¿Tienes que ver, entonces? ¿Tengo que ver? La guía de la gracia. Bueno, disfrutas mientras puedes. No, 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 no. Lo tengo. Luego vengo. Voy a morir. Voy a morir. Por la gracia de Dios. No puedo invocar perretes, no puedo hacer nada. Es que están muy chetaos, tío. Los caballeros esos están muy chetaos. Hay 400 solo, tíos. Es que, claro. ¡Ah! ¡Sube! 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 ¡Ay, que sube el cabrón! ¡Ay, que sube el cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Por aquí y abajo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, a ver, lo de jugar. ¡Uf! Oye, si le traigo aquí... ¿Me ayudas? Es que viene un seguir muy chungo Muy chungo, muy chungo Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no Ah, o sea que no me ayudas Cabrón, no me ayudas No me ayudas Vámonos Aquí bien se me da Si algo se me está dando bien en este juego Es salir, salir corriendo Y escapar Un puto ninja Hola señor Vale, ya está, ya está Ya pasó No te lo confío ¿Qué pollas? No, 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 no A lo mejor así me lo paso bien Saquea el cadáver Su puta madre De las veces que habré muerto ya Claro Para vosotros jugadores Claro que sí, guapi Claro que sí Claro Ah, mira Para subir Claro Claro que sí Claro Claro que sí No, no, no No, 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 no No, 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 no No me habéis visto Soy un ninja No me habéis visto Soy un ninja Soy un ninja Eso, guárdate la espada Eso Tira para atrás Los ninjas somos así Imperceptibles Menos para ese bicho Y para los que Y para los cientos De enemigos que hay abajo Me cago en la pinta Ay, la virgen Santísima Trinidad Hay tobago Joder 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 En serio En serio Tío En serio En serio En serio No puede ser 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 Bueno Buah, chaval Date la vuelta Ah, bueno Lo voy a dejar Por aquí No puede ser Tío En serio No puede ser Joder Voy a probar por este sitio Por lo menos Para cambiar un poco La madre que me parió Emboscada Sí Aquí es donde había Una emboscada Al trompetero El trompetero oficial Pero Pero Una cosa Bueno Bueno Da igual Bueno Piii Piripipipi Piripi Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Corre 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 Por aquí Por aquí Por aquí Bien 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 Ya sale aquí un pollo Que vamos a matar Hostia el pollo Hostia el pollo Este el pollo El pollo Hostia el pollo El pollo este tira fuego ¿Por qué tiras fuego? Coño que es un Es como un Puto Es como un pavo Ah Ahí va Bien Vale No se lo que he pillado Pero Bueno Algo Tío Vale Relajación Joder Tengo Tengo que Tengo que entrenar Muchísimo Hostia Puedo bajar ahí Puedo A ver Puedo bajar a tantos sitios Ahí hay un boss Ahí abajo hay un boss O sea Puedo Bueno Puedo hacer tantas cosas Por aquí Puedo incluso Bajar aquí Incluso Pero bueno Vamos a ir por donde Nos están diciendo Que vayamos Vale Hay mucha gente Aquí Pues no Hostia 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 No Peor Podría haber sido A ver Que me encuentro Aquí Pues No Águilas No No Va Pero que son normales A ver Si yo hago el idiota Si yo Ah bueno No puedo hacer el idiota Si 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 Podría hacer el idiota Perfectamente Vale El idiota podía hacerlo Perfectamente No había No había problema Vale Ahora vamos a hacer el imbécil Estoy ¿Cómo vas a hacer el imbécil? Pues haciendo el imbécil Me da muy bien Vamos a hacer el imbécil Estoy yendo por aquí No tengo ni puta idea Para donde estoy tirando Ahí hay gente Hay gente Y si hago así Anda coño Una lavardeo Casi me he caído Soy idiota Si 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 Idiota Idiota soy un rato Uy aquí hay una pu... Aquí no puedo A ver Por aquí hay algo Por aquí A lo mejor A lo mejor No No todo es Cargarse a todo Lo que ves A lo mejor Esto no me han visto Estos de aquí Se me van a ver Porque A ver Puta Vale Manual de guerrero nómada Perfecto Hay un tío enorme Puto castillo Me tiene el castillo Y hasta las pelotas Me creía que había un tío aquí A lo mejor Me cae Una marsopa gigante Y me mata También Podría ser Uff Ostias 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 No me jodas Ooooo O Oye Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' Uff Hala Tomar por culo Tengo mucha mierda Si No 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 en serio No 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 en serio No 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 pueden ver No 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 Bueno Ven aquí No Pero que cojones Y este Vale 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 Este 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 es más heavy Este 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 tiene Este tiene poderes Este tiene poderes Este Este me va a matar Este me va a matar No 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 Venga Una Dos Tres Cuatro Venga, bukake Madre mía, chaval Joder, que complicado es esta mierda Que desesperación, tronco Que desesperación, tío Tengo mil mierdas por donde ir Pero es que son todas súper difíciles Es que aquí las putas Águilas de estas me matan Bueno Es que No, tío, es muy complicado Es muy complicado Si cada bicho me da una hostia Aparte que aquí son dos ahora ¿Veis? 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 Mira, me voy a dejar matar Porque no puede ser No puede ser No puede ser así Súper complicado, tío Súper difícil Súper difícil Súper difícil Súper difícil Oye, que a lo mejor Esto es el final del juego Voy a hacer una cosa Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Es que a lo mejor No tengo que ir por ahí Es que me parece Me parece muy complicado Muy complicado, tío O sea, no es imposible Pero complicado de pelotas Voy a gastar las seis Las voy a gastar para comprar Flechas Vamos Quiero vender también Sí, sí, sí No, no, no Me escuro los ataques en salto Vale Bueno primero Una antorchita para los momentos de Oye que pasa Unas flechitas Vale No se lo que es eso pero vamos Yo voy a comprar Vale 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 Crear objetos Vale Perfecto Perfecto Vale 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 Solo puedo hacer uno Vale Vale Oye y una cosa O sea esto actúa como guía ¿No? O sea si yo hago así Ah buah Pero esto es para marcar el camino Para marcar el camino Esto me la suda pero Me la suda muchísimo Vale Esto me interesa Esto me interesa Esto de aquí También me interesa Hostia ¿Veis? Hostia ¿Veis? Si donde tengo que iré Si donde tengo que ir es para acá La cosa que está jodidísima Jodidísima Es pegarme contra un muro Una y otra vez Y una y otra vez Y una y otra vez Y una y otra vez Entonces pues Pues no sé Lo que voy a hacer Voy a investigar Por el camino este Voy a ir por aquí A ver A ver A ver a donde llego Esperamos Es lo que os he dicho Es pegarme contra un puto muro Siempre Continuamente Te pegas contra un muro Y no Y no avanzas No estoy avanzando Lo que estoy es muriendo Perdiendo almas Y desesperándome Por ahí arriba No he oído nunca Entonces lo que voy a hacer Es investigar Y cuando me vea De nuevo Preparado Para ir para allá Es que dan almas Hasta las cabras Coño Que a lo mejor El objetivo del juego Es matar a Godric ¿Qué cojones? Pero que A ver 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 Enemigo fuerte Delante Qué enemigo fuerte Delante Ya se ha calmado Veo un gigantón ahí ¿Y qué? ¡Hostia la cabra! Que me pega Seguro que la cabra Te quitan Medio Polina tormentosa ¡Claro! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Está claro? Está Está claro Que yo he venido Yo he venido Para cargarme Esos bichos ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! Guapi ¡Claro! Yo he venido Para eso Sí, sí, sí Yo he venido Para pegarme Con vosotros ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hombre! A ver campanita la prueba de que no voy a entrar a saco pero no voy a entrar solo a saco que pasa colegis todo bien, todo correcto y yo que me alegro este es puchi es puchi no, 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 puchi puchi así me gusta así me gusta ven aquí, cabrón blanca navidad no me jodas venga no, 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 no pero cargaros a este cabrón venga tío, en serio hijo de puta toma toma ¿quién falta aquí? falta que cabrón aquello vamos a cagar vamos a cagar sangre ¿quién falta? corte puta coño el lobo que susto me ha dado escudo con blason y su puta madre ¿qué pasa colegis? uy, se me está se me está alargando ¿por qué? porque estoy intentando descubrir algo a lo mejor por esta puerta hay alguien ¡hombre! y hay un puchi ¡puchi! ¡eh, puchi! ¿qué pasa, puchi? mira, mira, puchi parece de los peleñitos me encanta ¡buah, me encanta puchi o sea, me encanta como muere puchi vale tendríamos que ir ahí arriba hostia, ¿los lobos? vale, ya se están yendo parpadean vamos a ir por ahí ¿cuántas? 1200 ¡hombre! un señor ¿qué ha pasado, señor? ah, pues yo te ayudo bien bien, bien otro aquí hay otro boss digamos que son como mini bosses y bueno vamos a dejarlo aquí porque ya me enrolla muchísimo así que chicos muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adiós